Y con producciones presenta Para todos los hermanos del Chaco, para los hermanos de Formosa Y a los hermanos de Rosario Santa Fe Primicio Musicales, lo nuevo de Rigidio Duarte Saludamos a la radio Alfa y Omega 90.1 Que conduce Miguel López de las Palmas Chaco Tú me diste paz, tú me diste amor Tú me has salvado la vida, mi Jesús Tú me diste paz, tú me diste amor Tú me has salvado la vida, mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo danzar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo danzar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Y a los hermanos de Resistencia Al Grupo de Danza, bendición de que va Y al Grupo de Danza, tierra prometida Y al Grupo de Danza, fuerza de alabanza Y para mi hermano Andrés Fernández Y su Grupo de Danza, enviado de Cristo ¡Saludando! ¡Gente! 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 Tú me diste paz, tú me diste amor Tú me has salvado la vida, mi Jesús Tú me diste paz, tú me diste amor Tú me has salvado la vida, mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo gozar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo gozar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo danzar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo danzar Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, ahora puedo cantar, gracias mi Jesús Ahora puedo cantar, gracias mi Jesús ¡Gente! 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 ¡Gente!